De lo que podía comprarme lo mejor que vi fue la moto Es como si fuera un piloto y las calles son solo nubes Salgo de bailar en los clubes, me llevo una pinta prendida Con la moto vivo la vida Fue mucho mejor que comprarme un radiograbador estéreo Yo prefiero te digo en serio, antes que soñar con sonidos Ordenados por algún vivo, y bancar cualquier ocurrencia Conseguir mi propia experiencia, con la moto vivo la mía Y no la de los del suquía Me compré por fin una moto, como la que yo siempre quise Y si no querés que te pise, no te me cruces por la yeca Que vas a ganar una beca, para ir a estudiar teología Allá con la Virgen María No quisiera ser tu verdugo, pero yo la calle la arrugo Por eso te doy un consejo, para conservar tu pellejo No salgas a la calle viejo, tal vez vos si es un caso de urgencia Y si fuera así por prudencia, tenés bien a mano a la vista Tu carnet de la mutualista Eran muchas cuotas, pero mes a mes yo me las arreglaba Iba por las calles y decía para mí Me compré la moto, me compré la moto y la pago de a poco Cuánto tiempo anduve mirando vidieras y motos ajenas Caminando como un bobo sin velocidad Hasta que un buen día Me compré la moto y arrasé con todo Mientras no me echaran antes del trabajo la hubiera pagado Hoy no sé quién fue que se quedó con ella Una moto nueva Y en el accidente no le pasó nada Dígame San Pedro a usted que le cuesta dejarme traerla Si en el paraíso no se mata nadie No soportaría Una eternidad sin montar en mi moto ¡Gracias!